Cabanillas ha mostrado su consternación por los fallecidos en el incendio del edificio de Valencia. A las 10 de la mañana, una trentena de concejales, trabajadores municipales y vecinos han posado frente al consistorio durante un minuto en recuerdo de los fallecidos. También en Azuqueca, a las 12 horas, y llamados, al igual que Cabanillas, por la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias. Aquí, unas 70 personas entre concejales, políticos, fuerzas de seguridad y vecinos de la población han guardado un respetuoso minuto de silencio. A ambas concentraciones han terminado con un emocionado aplauso.